restar chan chan que restamos que dice? ha pasado por la calle si no? a ver le pega un toque hombre lo ponemos a hacer abdominal a que hay flexiones Rocío voy a mal al S contigo pero a mal al S te voy a poner el mas dificil que pueda haber en el mundo bueno que ahora recuerda yo no puedo restar este porque este es mas grande que este entonces lo que hacía era me cogía una hora de aquí y la sumaba aquí una hora pasa como 60 minutos aquí entonces serían 2 horas 85 minutos 14 segundos pero el 14 también es masivo que el 28 tampoco lo puede hacer así que me tengo que coger un minuto y ponerlo en segundos 60 segundos entonces me queda 2 horas 85 minutos 74 segundos menos 1 hora 37 minutos 28 segundos y ahora si lo puedo restar ¿como te ha quedado? fría ¿que no? te ha quedado vamos en la inopia ¿sabes lo que es la inopia? ¿o no? algún día lo sabrás bueno, espero que no nos vemos se se